Buenas noches, bienvenidos a Viña 2020, el festival latino más grande del mundo. Recibamos a los aficiones de esta fiesta, María Luisa Godoy y Martín Cárcamo. Baila, 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 ponle música pa' que esto no pare. Baila, 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 tengo que besarte antes que se acabe, acabe, acabe. Mi vida te boté, yeah, y te boté. Te divando y te asulté, yo te asulté. Si tu marido no te quiere, quiere, baby, mejor tú vas a levantar, ¿por qué? Porque esta noche sí se ve, bebé, baby, nos vamos hasta que el sol salga, yo sé. Escápate conmigo esta noche, bebé, te quiero comer, te va a encantar. ¡Taki, taki, rumba! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡I am music, I am flows! ¡Taki, taki! ¡Taki, taki! Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé. ¡Taki, taki! ¡Taki, taki, rumba! ¡Taki, taki, rumba! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡I am music, I am flow! Viña, viña es vida En tu corso latiendo por la música latida Viña es fiesta Viña es siempre Buenas noches, Viña del Mar! ¡Qué energía que hay! Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Buenas noches, Quinta Vergara. Buenas noches, América. Estamos seguros que este va a ser el mejor público porque además estamos en la última noche. Última noche de festival, Mari. Y esto se viene con todo. Con la galería allá arriba encendida. Con mucha adrenalina dispuesta a pasarlo bien hasta el último segundo, Martín, porque vamos a bailar. Le vamos a poner todo esta noche con grandes invitados. Quiero ver a la galería allá a la izquierda. Al centro. ¡Eso! La derecha. Vamos con todo, Martín, esta noche porque además tenemos una banda que cierra y que cierra con mucha energía. Y para eso tendremos a los reyes de la fiesta anoche de brujas. Desde nuestro jurado, un artista que nos cautivó todas las noches con su alegría y talento. Hoy estará en este escenario Denise Rosenthal. Y además, el regreso tan esperado de Pedro Rubinó. ¡Bien! Y para comenzar, el negrito de ojos claros ya está en su camarín esperando salir al escenario. Está todo listo para tenerlo aquí y para que nos traiga todos sus éxitos en la Quinta Vergara. ¡Ya viene Osuna! Hacemos una breve pausa. Quinta Vergara y a la vuelta para Osuna aquí en Villa 2020. ¡Ahí viene Osuna! ¡Ahí viene Osuna! Jorge, que me amas. ¡Gaviota de oro para Paul Jorge! ¡Maldito el tiempo que se acaba! ¡Gaviota de oro! Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito, bebé. ¡Taki-taki! ¡Taki-taki! ¡Rumba! ¡Saltan, Chielo! ¡Atento, Ranger! ¡Atento, Ranger! ¡Equipo Ranger! Agradecido al público de Chile que nos abrió las puertas desde el día uno y volví tan rápido a Viña del Mar del Museo. ¿Cómo están, mi gente? Nos vemos esta noche. Un saludo a la gente de Viña. Espero que les guste lo que preparé para ustedes. ¡Auncioso! Soy el nuevo a partir de un festival y no a los chiles. Viña 7 ¡Auncioso! 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 ¡Auncioso!